hola a todos como estan? les voy a enseñar un par de tutoriales para refrescar la memoria en cuanto a der punter y tambien les ofrecimos wanted que te va a traer un mod loader en algunos autos primero lo primero va a ser el link que esta en la descripcion de la pagina del juego perdon de la pagina de donde se sacan los autos este que esta en la descripcion tengo que esperar a que me cargue y si esto lo estoy haciendo nuevo porque la vez anterior con el screen recorder no me grabo el audio perfecto lo puedo controlar perfecto porque tengo que cerrar esa pagina ah genial es el internet bueno esta vez que prefiero esperar ah genial bueno una vez que estan aca aca esta para buscar bueno le dan a búsqueda avanzada todo lo demas que este lo ignoran lo mandan al chorizo como decia fernan ahi buscamos autos para netflix mostwanted categoría auto esto es opcional si quieren el auto que quieren el auto que quieren el auto que quieren pero este es opcional pueden dejarlo vacio si quieren el auto se lo hacer lo dejan vacio para los que son nuevos les voy a explicar como meter la carpetita a dos que es muy facil por ejemplo bueno que hay mas de 50 paginas de auto por ejemplo imaginemos que estoy descargando este auto realmente aca se esta descargando lo descomprimo con 7 chip o los que tienen winrar tambien lo descomprimen con extraer aqui donde lo tengan o donde quieran yo todo lo que descomprimo lo dejo aca voy a cambiar el nombre para descomprimir y todo lo que tengo siempre lo dejo a extraer aqui yo por suerte tenia una carpetita adol esta la agarran la copian y la meten en el forxismo one trick que para eso es clic derecho y la ubicacion del archivo que es la opcion 3 y esta va a ser la carpetita que bueno en un ejemplo que yo ya obviamente lo tengo en cache replace los que ya obviamente ya tienen una carpetita con adols y quieren osea solamente meter el auto y no reemplazar el adol se meten a cache replace los autos que quieran acá les va diciendo todos los autos que son reemplazados obviamente cada auto te salta los vinilos, la textura y la geometria y tambien esto el segundo logo acá por suerte tengo unas imágenes de estos que son dificiles de conseguir yo les voy a explicar como se hace eso bueno primero lo primero es ir a nuestra netproxismo wanted pero antes necesitan un hack que obviamente esto es hack obviamente yo lo descargue de un video asi que como yo no quiero robar ni tampoco quiero figurar como que es mio asi que vayan al link que obviamente es del otro osea obviamente les voy a ayudar a como tener autos que no lo pueden conseguir porque la cosa es asi yo me meti aca mode loader y hack para conseguir el auto no pude porque me salto el acceso directo a speed que seria este dejó de funcionar eso es un problema que nos puede saltar otra de las cosas en lo que nos puede saltar es que cuando nos metemos al garaje y tenemos esta opcion marcada lo que nos va a saltar aca tenemos mas entre 80 100 o mas de esa cantidad de autos lo que tienes que hacer es quedarse quietos no cambiar el auto porque eso va a ser un error que le va a costar hacer un procedimiento de nuevo y obviamente como el elias que siempre hace esto agarra, mete lo que necesita asi tiki 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 saca esto y se mete al juego que todos les sale mal lo terminen agarrando siempre y etc, etc, etc primera opcion nitro infinito opcion 2 nunca sera arrestado opcion 3 zona segura opcion 4 siempre ganamos con esta opcion por mas que perdamos solamente funciona con los pitos que son las pruebas que siempre que pierdan ganan pero cuando tiene que correr contra un líder tiene que ganar si o si para pasar al accidente creo que de no colisionar es no chocar no? con este cuando se acerca mucho a los policias figuran como que los pierden esperen un momento ahora ven volví es que fui al baño bueno continuamos no se donde me quede con este nos quedamos solos este era para que cuando se acerca la policia no se los pierda con este queda solo nunca lo probé nunca lo probé no se si funciona con este no se si es que la policia y los auto comunes que son los que son que hay en el mundo y tambien tengo obviamente yo ya tenia bueno ya ya me instalé un pack de textura para el network que vimos antes creo que no se si funciona con este yo probé con el mod loader y sirvió bueno lo siguiente obviamente con este lo que podes hacer es que cuando vos queres arrancar vas mucho mas rápido osea giras con osea por ejemplo yo le aprieto para ir a la derecha y dobla demasiado y cuando cuando obviamente salto y vuelvo a llegar asi para arriba y para abajo y yo de nuevo osea a la calle baja mucho la velocidad como que frena mucho de repente y eso es algo como que les es un poco molesto para eso cuando lo tienen encendido lo desmarcan osea palomeamos osea como que no lo que sea como le quieren decir bueno con este le van a para cambiar osea un cambio directo para el siguiente líder por ejemplo estoy en el 15 y estoy listo para ganarle sin hacer hitos ni pruebas ni nada pero eso siempre lo desmarco porque no funciona eso solamente es como que estas listo pero no lo puedes desafiar esta opción le desmarco como que el auto es pesado osea auto pesado a que me refiero con eso que mezclado esto con esto y la velocidad 300 que es base son capaces de destruir literalmente de un solo golpe literalmente de un solo golpe bueno de atrás no de los laterales obviamente por el por los costados como es mejor los de la condición 1 y 2 si van con suficiente fuerza les dan de golpe un choque de frente los noquean condición 2 también la condición 3 a veces al igual que la condición 4 de vez en cuando pero la condición 5 si que se les aguanta asi que la condición 5 obviamente no este no esta muy seguro de que funcione como con la 3 y la 4 pero ustedes solamente choquen los de laterales y traten de osea evitar los clavos y demás porque yo ya tengo algo con lo que puedo literalmente emmm bueno no se como decirlo un programa que me descargue que en ese puedo enfrentar todas las condiciones desde la 1 hasta la 6 o 7 pero creo que hasta la 7 todos me persiguen literalmente y hasta hay bloqueos de la condición 1 que obviamente son creo los pasa asi no mas bueno esta opcion es muy recomendable ya que les puede ayudar a enfrentar a la policia obviamente este lo desmarcan si esta en el mod loader emmm yo les voy a explicar de esto acá les dimos la cantidad de bolsa que queremos y acá el dinero por ejemplo yo acá no se le voy a ponerle asi 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y le dan solamente a set este es para deshacer creo la opcion set y lo lo marcan pero voy a dejar como estaba porque no quiero problema ahi espero cuanto mucho pondre un hack estas son las opciones que obviamente estan hasta la superior que es a la 3 algunos 4 algunos 4 creo que será la la 3 no? bueno algunas son con 4 yo siempre todo lo mande a 4 y con esto controlamos el back room con todo esto desde acá hasta acá incluso desde acá hasta acá bueno desde acá hasta acá controlamos el back room asi yo siempre pero tengan en cuenta que el limite es 63 tenganlo en cuenta esto tambien sirve para el back room acá hasta acá son cosas para el refugio fuera de la carcel acá esto y esto etc 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 no se que sea eso ni eso bueno continuamos una vez que ya lo sepan van a poder jugar con nitro y todo lo que quieran ahora necesitan mas memoria para algún juego yo les puedo ayudar por ejemplo que quieren descargar por ejemplo yo les dije de este lo quieren jugar porque tengo muchos autos ya que algunos llegan tan lento y les deja fuera de onda osea por ejemplo yo jugué desde el 1 hasta el 3 con una cantidad de lag unos lagazos que no me dejaban hacer casi nada a mi me dejaba fuera de onda pero por otro lado me dije y bueno es que necesito distraerme con nadie pero me sacaba de onda bueno obviamente tratan de tener una memoria osea traten de tener bastante espacio para que entre mas tengan les ande un poco mas rapido asi que recuerden eso si necesitan memoria agarran escribimos bueno ustedes agarran en ejecutar o lo que quieran pero yo siempre les lo escribo acá temp porcentaje y todo esto son archivos temporales todos los podemos borrar y no los afecta en nada a la computadora yo voy a borrar de acá hasta donde quiera porque literalmente no le afecta en nada a ver esto chequea registres de uso de java llave bueno voy a borrar de ahí hasta ahí no le afecta en nada a la computadora ni al sistema operativo que usen bueno lo voy a optimir no me importa todos estos son temporales los borran bueno esto lo borro porque me salio mal si alumno si 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 uy me equivoqué me equivoqué y bueno si borraron varios van a tener más memoria pero depende lo que tengan depende o sea si yo tengo que borro por ejemplo no se de 900 y pico de aumento va a bajar por ejemplo hasta acá por ahí no se yo por ejemplo tengo computadora o cnetic ahora como hackear el dercunter de lo que les hablé para refrescarles la memoria necesitan cheat engine 6.3 obviamente lo pueden buscar en descargar yo lo busqué en google chrome y literalmente me salió muy bien yo ya tengo el link por un mensaje que le mandé en facebook o sea trae o sea un link o sea para descargar o sea todo tipo de cheat engine desde el 1.1 hasta el 1.5 no sé hasta donde bueno como literalmente yo no quiero que me anden chusmeando el face no porque me sienta perseguido sino porque no quiero porque literalmente muchas son de ahora que están jodiendo con los reportes que esto que lo otro si yo uso perfil de lobo es mi problema gente tengo fotos mía de la vida real así que no me jodan además se como hackear el facebook para que me lo devuelvan siempre se teneblita me mando un documento que me dieron y se acabo el problema y yo y mando todo lo que me hicieron al chorizo bueno ahora como no quiero que me anden chusmeando literalmente voy a cortar volví y si están buscando esto obviamente le van a saltar varios resultados asi que nunca van a saber quien salió bueno ustedes van a decir uno solo nomas bueno miren mas abajo tenemos todo tipo de version 6.0 hasta la 5.8 bueno hasta la 6.3 y acá con la 6.4 pueden sacar lo que quieran pero creo que el nefro de firmware guante requiere del 6.2 acá tienen todo tipo osea que si necesitan esto esta el link en la descripción y si esta por ejemplo bueno les voy a explicar como es esto antes tenemos varios navegadores tenemos 3 o 4 todos juntos asi 1 2 3 4 bueno y se preguntan si me dijiste que en varios videos hay que usar nuestro navegador cual de todos los cual de todos tengo que usar el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, etc. hasta donde tengan cual tengo que usar bueno el de bajo de todo así porque a nosotros no les va a salir el hack agarren por ejemplo no se 15.000 fix scan muchísimos resultados gasto un poco borro pongo los resultados nuevos por ejemplo no se de 10.000 siguiente escaneo bajo los resultados los pocos resultados que salieron lo escribo por ejemplo hasta este número creo que hasta el 10 se podía pero yo siempre no me acuerdo muy bien creo que era con el 9 pero no importa después le dan ahí en los resultados que tienen que estar acá le dicen acá en valores los numeritos los cambian a eso y después van a ver que acá en el derhunter bueno no imaginemos que acá tengo el derhunter que ya está todo hackeado si quieren prueba después se las voy a dar bueno capaz que se las den otro video porque obviamente no quiero que sea tan largo porque acá voy a 16 segundos bueno que lo voy a cerrar ahí se puede descargar todo lo que quieren referente a chitengine motores fiat bla 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 creo que esto significaba obviamente algunos algunos repito no te traen modloader o es al revés o alguno te traen modloader no sé cómo era yo me cargé un auto que me he reemplazado un auto que yo ya tenía reemplazado no sé si me entendieron bueno reportarlo porque es irrelevante porque no sé por qué porque yo soy de personal no de movistar así que fuck you más de 50 páginas etcétera nunca me animé a llegar hasta tan alto así que voy a ver que hay que onda así literalmente que literalmente que quiero que vean como se descarga un auto así de paso los ayuda un poco el gt nissan ya lo tengo el doret lo tengo corvette no no me interesa ese corvette es aburrido algo que no me reemplaza porque tengo muchos autos reemplazados no remplace el murciélago pero me gusta el murciélago pero me gusta el murciélago me gusta el murciélago me gusta el murciélago el lp Metropolitán de poli no yo ya lo he visto no me gusta Megapack No entiendo ¿Qué es eso de Megapack? Lo voy a chusmear Y no hacemos el Megapack Que me veo muy raro No entiendo que es esto del Megapack A ver esta otra imagen Pensé que tenía que cargar así Al igual de cambiar la imagen Hacía nomás la misma página En Modloader, obvio que va a tener esas estadísticas Bueno, como verán acá Obviamente lo que les había comentado Fija que les van a saltar un número intenso así Por ejemplo, esto es Garage Les va a saltar una cantidad de resultados así enorme Sacan, como les dije, la opción de desbloquear sus mejoras Pero traten de ponerla en VAT Se vuelven a meter para buscar autos y listo Como evidentemente a mí se me de todo con rojo, amarillo, verde, así Y me lo voy a descargar porque capaz que me ayude un poquito Ah, 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 ah para descargar me parece que no pesa ni un megabyte hasta donde sea una carpeta comprimida yo tengo 7G pero los que tienen WinRAR pueden descomprimirlo al mismo método vamos a ver a donde tengo para descomprimir eeeh extraer aquí y bueno esto tendría que ser así que esto lo voy a poner acá el adult a extras porque no quiero que me cambie nada y bueno voy a ver mi mamá de trabajar es que se trabaja bueno lo salió y ahora continuamos aunque no se me quede ser que tiene que descomprimir esto vamos a ver nos va a dejar varios archivos este que nos trae varias cosas esta carpeta mmm como literalmente no se me quede meter todo esto porque estas cosas son nuevas todas las voy a dejar no se bueno las voy a tener que meter en a2 si en a2 si en a2 ahí lo voy a mover para que no me moleste yo voy a poner la sección de archivo ahorita tendré archivo vale y creo que es textura nueva lo voy a probar en otro momento bueno una vez hecho eso ya tenemos el auto nuevo o sea algunos no sé por qué pero puede que uno que otro pueda traer más de una cosa así que no sé que tengan que hacer ustedes pero yo hice lo que pude no sé cómo lo hice pero ya realmente no sé cómo pude una vez hecho eso abrense una vez por último en los guantes aquí revisen el auto que va a reemplazar por ejemplo por carreras de TV no sé el Mercedes o sea la volví a la cagué la cagué ay Dios por qué siempre que lo muevo muevo algo me tiene que salir así desordenado ay Dios no importa eso sí que fue todo espero que les haya solicitado recuerden que obviamente ustedes pueden comprobar lo que los autos funcionan por Modloader solamente Modloader y siempre que al mini se les va a salir esto por más que lo eliminen que es la configuración para que se inicie el Modloader así que bueno nos vemos en el próximo video chau chau que